Dos de cada tres euros del presupuesto de fomento se destinarán a obra pública para generar empleo. Es uno de los aspectos que más ha destacado el consejero del ramo, Patricio Valverde, en la presentación de sus cuentas para 2019. También la inversión de 26 millones para garantizar el acceso a la vivienda y mejorar su eficiencia. Valverde además ha señalado que el 47% del dinero se invertirá en carreteras y que 600.000 euros irán a la puesta en marcha de la sal en Cartagena y Murcia. Quisiera resaltar que el 83% de este presupuesto, 146 millones, serán inversiones en infraestructuras, subvenciones y ayudas directas a las personas. Es decir, uno de cada tres euros llegará al bolsillo de las personas. Tras la intervención de Valverde han llegado las valoraciones de los grupos parlamentarios. Solo ha sido favorable la mostrada por los populares. Señorías, definiría estos presupuestos como aquellos que van a crear empleo, a mejorar las infraestructuras y a dinamizar la economía de la región. PSOE y Podemos han criticado duramente la política de vivienda del Ejecutivo. Que menos mal que está el plan estatal de vivienda para tener dinero para poder ayudar a muchísimas familias, jóvenes, personas discapacitadas mayores de 65 años en nuestra región. Una región del siglo XXI debería tener un compromiso claro con el derecho a la vivienda, la erradicación del chabolismo y la infravivienda. Pero a este paso presupuestario sé que si alguna vez podremos ver cumplida esa aspiración, desde luego no será con el Partido Popular al frente. Y Ciudadanos ha puesto el foco de atención sobre las partidas no ejecutadas de sus presupuestos. Se va a ejecutar el 73%, con lo cual cualquier incremento sobre la totalidad del presupuesto, si no se lleva de forma real y si no se ejecuta en su totalidad, pues al final le podemos sumar el 20, el 30 o el 50% lo que queramos y al final por sumar no pasa nada. Además, la formación naranja ha señalado que, aunque haya negociado los presupuestos con el Partido Popular, no comparte muchos de los detalles que contienen. Se iniciará la contratación de los estudios geotécnicos y los proyectos o procesos de expropiación cuando tengamos materializada la subvención.